La Organización del Poder Popular ha dado sus frutos en Yaracuy, donde la experiencia de autoconstrucción del programa Mi Vivienda Aprender Haciendo, iniciada en el año 2011, ha significado la edificación de 1.353 viviendas dignas hasta la fecha. Hicimos una asamblea donde tomamos la decisión de conformarnos como Consejo Comunal para poder optar por más beneficios por medio de la organización y que se puede llegar a muchos. El gobierno nos brindó el apoyo, nos brindó la facilidad de nosotros mismos con la Gran Misión Vivienda, que hoy en día estamos aquí saliendo adelante con cada rancho. Es una felicidad inmensa porque el que hace lo que uno quiere es como que uno le agarra más amor, porque uno se esforzó saliendo adelante, echando pico, pala, pasando un bloque, agarrando una cabilla. Y entonces uno trata como de querer y de cuidar más las cosas porque uno lo hizo con amor para uno, para sus hijos, para el beneficio de toda la comunidad.